Un incendio registrado en una fábrica textil dejó más de un centenar de muertos en Bangladesh. Los trabajadores quedaron atrapados en un edificio de ocho pisos después de que las llamas comenzaran a consumir la planta baja de la fábrica. Tragedia en Bangladesh. El fuego se desató en la parte baja de una fábrica textil cercana a Dhaka, capital del país. Las llamas comenzaron a consumir piso por piso el edificio de ocho plantas y creó una trampa mortal sin salida para los trabajadores. Ocho muertos fueron reportados en un principio, pero al ser controladas las llamas, las cifras aumentaron de manera dramática. 50 personas pudieron ser rescatadas, pues huyeron al techo del edificio. Las familias sin consuelo no tuvieron otra opción que buscar los restos de sus seres queridos en la morgue local. Anoche a las 19 horas se anunció un incendio en esta fábrica textil. En este momento sabemos que la brigada de bomberos junto con las autoridades llegaron al lugar de los hechos y lograron controlar las llamas rápidamente. Pero debo decir que el número de muertos es alto. Ahora estamos recuperando los cuerpos y tratando de entregarlos a las respectivas familias. Bangladesh es el segundo exportador de textil después de China. Las ventas de esta industria representan el 80% de sus exportaciones anuales. Pero los vetustos edificios y las pobres medidas de seguridad hacen que este tipo de accidentes se produzcan todos los años en el país.